¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Misagles y el día de hoy en Descubre tu Estilo veremos qué es una Pea Coat y cómo vestirla. La Pea Coat o Pea Jacket, también conocida como Pilot Jacket, es un abrigo generalmente hecho de lana de color oscuro, usado originalmente por marineros de las Armadas Europeas y posteriormente estadounidenses. Los Pea Coat se caracterizan por su corta longitud, solapas anchas, frentes cruzadas, a menudo grandes botones de madera, metal o plástico y bolsillos verticales o cortados. La Pea Coat es un abrigo con mucho estilo, de preferencia combínala con outfits casuales y formales. Dependiendo del color de la Pea Coat, la puedes usar con una camisa de vestir, corbata, pantalones de vestir también llamados dress pants y unos zapatos Oxford o Derby. También la puedes utilizar con una camisa de botones por debajo de un abrigo de algodón, unos jeans oscuros con poco deslavado y unos zapatos Broke. También podrías hacer un outfit más urbano, con una camisa casual, unos jeans negros y unos sneakers o boots. Pero cuéntame, ¿tú cómo vestirías una Pea Coat? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!